...un tema que es importante porque las Fuerzas Armadas se han pronunciado en las últimas horas. Este es el comunicado, el pronunciamiento que han firmado varios de sus miembros. Generales en retiro, ¿no? Ellos han presentado su más absoluto rechazo a las expresiones de quién? Del presidente del Consejo de Ministros, que hace unos días puso en tela de juicio la capacidad y dedicación de los hombres y mujeres que desde las Fuerzas Armadas y Policiales han defendido con honor e integridad del Perú a lo largo de su historia y en particular en las recientes décadas frente a la demencia del terrorismo aportándole precisamente la seguridad que pretende desconocer. Más abajo dice la manifestación del presidente del Consejo de Ministros constituye una ofensa tanto institucional como individual para los peruanos que han servido y sirven a la patria uniformados y demuestra el poco respeto y trasnochado concepto que tiene por instituciones tutelares actitud y criterios que merecen la más absoluta condena y repudio. Firmado por varios generales en retiro. Este es el pronunciamiento entonces frente a una más también de quien hasta ahora sigue siendo el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres. Vamos a ir con otro.